Voy a salir a buscarla, yo sé que la encontraré Lo pasado pisado, ahora mejor que nunca ¡Ah! ¡Para ahí! ¿Quién sabe el dolor que llevo dentro? Si estoy triste es porque mi amor se fue Después de haber jurado amor eterno Se marchó y me dejó su compasión Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de aquella Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de pena ¡Gosa, goza! ¡Mirco Suárez! Así, así, así mi amor Nadie sabe el dolor que llevo dentro Si estoy triste es porque mi amor se fue Después de haber jurado amor eterno Se marchó y me dejó su compasión Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de pena Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de pena Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de pena Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla Porque mi vida sin ella se moriría de pena Voy a salir a buscarla, yo tengo que encontrarla La paz, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y toda Bolivia ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza!